En la mañana de hoy nos hemos presentado una delegación a la Fiscalía Anticorrupción a fin de presentar una denuncia criminal contra el alcalde de Arraeja, Rolín Rodríguez y los ocho concejales. Dicha denuncia obedece a que los mismos disponen de una partida de 5 mil dólares presuntamente para movilización. Sin embargo, durante el año 2020 y 2021 ha habido reducción de movilidad. Pero cabe señalar que a ellos les compete demostrar, tomando en cuenta que no es salario, es para uso específico de transporte, que demuestre en qué lo gastaron si en animales de carga, transporte aéreo, marítimo, cubial. Otro elemento bien importante que hay que recalcar, la señora vicealcaldesa Ipet Sánchez declaró en el día de hoy un medio importante de la localidad que ella no ha recibido un solo centavo de la asignación de los 2 mil dólares que según las partidas presupuestarias 2020-2021 está asignado para ella en función al cargo para la movilidad. Esto indica que algo huele mal en el municipio de Arraeján. ¿O qué delito estamos? Presuntamente pudiéramos estar en el delito de especulado de uso, ¿verdad? Diversos tipos de especulado. No podemos pasar por alto que haya antecedentes recientes de especulados por condena, como el exalcalde de la pasada administración, donde fue condenado por un especulado que supera los 60 mil dólares. Y bien importante, el artículo 356 del Código Penal, ¿por qué el alcalde actual ha mantenido omisión, silencio, en no reclamar el resarcimiento de estos fondos públicos a favor del municipio de Arraeján? Entendiendo que el alcalde de Arraeján, Rolín Rodríguez, es quien representa al municipio. Y esto realmente es bien preocupante. Reiteramos, también estamos solicitándole a la Fiscalía Anticorrupción que allane el municipio de Arraeján y las ocho casas conjuntas comunales. Que le pida también al Contralor los desglose de estos gastos, porque no puede ser posible. Esta no es una partida salarial donde ellos puedan disponer. Ellos tienen que justificar en qué gastaron eso. La comunidad está alarmada.